La Biblia de Santa Catarina Existen algunos destinos maravillosos que conocemos en nuestros viajes que se tornan inolvidables. Nosotros somos Joinville de Santa Catarina, la tercera mayor economía del sur de Brasil. Tenemos un nombre francés con acento alemán que puede ser percibido en las conversaciones de tarde en nuestras deliciosas cafeterías. Seguramente, si vienes a conocernos, formaremos parte de tu lista de viajes inolvidables. Somos una ciudad de personas felices y trabajadoras, con raíces y tradiciones europeas. Nosotros vivimos y respiramos la cultura, el ocio, los deportes y la innovación. Buscamos la excelencia en los servicios, ofreciendo siempre lo mejor. Y como ese es un asunto muy serio para nosotros, nos preparamos cada vez más todos los días para recibirte junto con tu familia, tu negocio, tu evento. Estamos situados al norte de Santa Catarina, con una localización privilegiada entre las ciudades de Curitiba y Florianópolis, interconectados en toda la región por medio de modernas carreteras que nos permiten la movilidad terrestre rápida y segura. Somos atendidos por tres aeropuertos vecinos. Y también con nuestra propia terminal aérea, en relación con nuestra conexión marítima, estamos próximos de cuatro importantes puertos. Estamos muy cerca de todo, de las playas paradisíacas, de uno de los mayores parques temáticos y de recreación del mundo, cerca de las sierras, del mar y de toda la naturaleza, integradas con el mejor desarrollo urbano. Somos una ciudad muy segura, es referencia en diferentes especialidades en el área de la salud, con un comercio muy fuerte y diversificado que se destaca por sus grandes shopping centers, todos ellos preparados para recibirte. Nuestra cadena de hoteles es muy amplia y cuenta con diferentes banderas nacionales e internacionales, ofreciendo innumerables opciones con el patrón que tú deseas escoger. Nuestra gastronomía ofrece diversos platos típicos de la culinaria alemana y lo mejor de la cocina regional e internacional y muchas otras delicias que solamente aquí encontrarás. Y para afilar aún más tu paladar, tenemos las más famosas cervecerías artesanales de Brasil. Los bares y restaurantes de nuestra vía gastronómica te envolverán sin igual en sus ambientes, aromas, paladares, sensaciones y experiencias. Aún existe algo aquí que es mucho más que especial, la danza, el arte que representa Joinville, con la única filial del ballet Bolshoi de Moscú solamente aquí, pues somos Joinville, la ciudad del mayor festival de danza del mundo, la ciudad de las flores, de la música, de la cultura y del arte que se expresa en los trazos de nuestro artista Juárez Machado. Alojamos uno de los principales polos de innovación, tecnología, investigación y desarrollo científico del país. Nuestras instituciones educacionales son referencias en las más diversas áreas de conocimiento. En nuestra puerta de entrada, al lado del tradicional pórtico de la ciudad, está localizado el principal centro de convenciones y exposiciones de la región sur del país, que ofrece la mejor infraestructura para albergar eventos grandiosos, entre ellos congresos, ferias, encuentros sociales y empresariales, diferentes espectáculos y festivales, junto con las otras opciones de estructuras para eventos que también son capaces de satisfacer cualquier necesidad. Tenemos la inspiración, la dedicación y el amor en todo lo que hacemos, ofrecemos y producimos. Somos Joinville y tenemos muchas ganas de darte la bienvenida. Por eso preparamos una ciudad entera para ti. Queremos que a tu regreso puedas indicarnos a tus amigos. Queremos sí ser uno de los lugares más increíbles que ya hayas conocido. Somos Joinville y haremos todo por ti, para ser inolvidables en la historia de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!